Hola que tal gente sean muy bienvenidos al canal y continuamos con la serie de Capitán Tsubasa para SEGA o Mega Drive, estamos en el torneo nacional y esta vez vamos a jugar en el próximo partido, vamos a chequear cómo está nuestro equipo si necesitamos alguna clase de cambio, por el momento estamos bien, acá está nuestro capitán como siempre Robert y arrancamos bueno ahí saca nuestro equipo DREAMS, esta vez vamos a jugar contra ROCK, así que llama el equipo, acá el número 9, ya estamos viendo que es el jugador RALF, que va a ser el capitán, el jugador especial de este equipo, vamos a tratar de hacerle el mismo juego, de ser agresivos en el momento, en la oportunidad que tengamos, ahí salta Eric, el jugador del equipo contrario, casi toca el balón, ahora salta Samuel y recupera la pelota, ya empezamos perdiendo el balón, lo estamos arriesgando, estamos viendo que va siguiendo el patrón del partido anterior, no del equipo anterior, pero ahí Mark rápidamente nos barremos y recuperamos la pelota, se la tocamos a Karl, ahora, en 26 minutos 50, continuamos con el balón, vamos a buscarlo ahora al delantero, a Frank, que no es un jugador especial, pero hoy en el partido anterior, contra el equipo de Nickyton, logró anotarle a un portero que atajó bastantes tiros, continuamos, estamos esperando que Robert entre al área, ahora sí, le hacemos un pase, salta Ted en este caso, toca el pase, pero no logra pararlo, y ahora lo marca Ted a nuestro jugador, al capitán Robert, y vamos a ejecutar la primera chilena del partido, el primer tiro, ahí salta el defensa, no llega, ahí el portero se lanza, y Timothy, y ataja la chilena de Robert, muy fácil, y ya le hace un pase rápidamente a su capitán Ralph, que vamos a barrer con Mark, a ver qué pasa, hoy tiene un gran regate, se ve, lo regateó muy fácil, usa una pared, ahora salta Kevin, y no llega, Samuel le devuelve el balón, ahora Ralph continúa, Shane lo está siguiendo de cerca con Kevin, vamos a hacerle la super barriga, en este caso le saca 140 de aire a Shane la barrida, pero Ralph es un jugador, se ve que es muy habilidoso, se lo regateó a los dos, y es difícil de regatearlo a Shane, yo lo digo porque ya he jugado a este juego, y me ha dado mucha satisfacción en otro momento, ahora va tocando la pelota para el jugador Adam, estos son jugadores que saben tocar la pelota, ahora salta Shane, que logra interceptar, están jugando muy rápido los jugadores del equipo Rock, ahora con Shane lo vamos a buscar al capitán Robert, vamos a ver si puede pasar, Adam no puede, ahí va Barney, tampoco puede, y ahora va el capitán Ralph, que bueno, no pudo interceptar, le llevó limpia la pelota a Robert, vamos a tratar de regatearlo a Mike, ahí logramos pasar, Robert continúa con la pelota, tiene 400 de aire, hay que tratar de cuidarlo mucho, ahí hay un jugador U, que no es un jugador convencional, es un jugador que tiene un nivel un poco más agresivo, ahí ejecutamos el primer dry shot del partido, en salta Willard, y nos interceptó el tiro, que me sorprendió muchísimo, que enorme hazaña que logró, pero ahí Frank logra recuperar el pase y se la volvemos a pasar a Robert, este partido se arrancó así ya en 15 minutos 40 del primer tiempo, sé que va a ser un partido muy jodido, ahí salta U, no llega, se lanza el portero Timothy con el puño, no logra despejar la pelota, y anotamos con el capitán Robert, 1 a 0 con tiro de volea, pero igual me quedé anudadado, como se dice, sorprendido por cómo esa defensa le paró el dry shot a Robert, como si fuese, nada, un tiro simple, un tiro que lo haya hecho cualquier otro jugador de nuestro equipo, ahora Robert se va a barrer a ver contra Ralf, le logra sacar el balón, vamos a hacerle un pase a Baum, que es nuestra incorporación, acuérdense que antes en esta posición no teníamos al jugador David, o David, ahora marca Samuel, siempre chequeamos el nivel, vamos a tratar de regatearlo a Samuel, pero nos roba la pelota, hay veces que nosotros comparamos el nivel de técnica de nuestros jugadores con el del rival, y aunque lo escuperemos por un punto, o dos, nos pueden sorprender también de sacarnos la pelota, ahora salta Shane, nos llega, la tiene el jugador Adam, que es el número 11, ahí va Kevin, pensé que iba a ser un centro Adam, y continúa, ahora sí, mete un pase para su capitán Ralf, vamos a tratar de desviarle la pelota, tenemos 17 nosotros de habilidad, él tiene 22, le pega bastante más fuerte, hizo una bolea, vamos a ver Guy como responde, en 10 minutos 30 del primer tiempo, logra atajar con mucha comodidad nuestro arquero, y vamos a asegurar la pelota, y Red se la pasa a Robert, que ahora con Robert, sin titubear, vamos a hacerle un pase a Baum, que está en el número 11, él salta Ted, que quiere recuperar la pelota para su equipo, no puede, estamos ganando el partido 1 a 0, por gol de Robert de bolea, ahí continuamos, el equipo Rock juega bien, tuvo bastantes chances, Ralf le pegó una bolea, pero nuestro porteo Guy en su primera intervención atajó bien, hay Frank juega de bolea, y el arquero Timothy, que también está atajando bien, mete un pase rápido para Sam, lo marca Rex y Kevin, vamos a ver, tiene 17 y nosotros 18, vamos a barrerlo, y ahora podemos hacer para interceptar también, en algún caso que quiera hacer un pase, y ahora sí resultó de que nuestro jugador tuvo un poco más de nivel, y le pudimos sacar la pelota, vamos a buscarlo a Frank, al delantero, en 4 minutos 50, volvimos a recuperar la pelota, ahí está Tony, está solo, vamos a hacerle un pase a nuestro delantero número 7, Tony, a ver si pasa, ahí salta Mike, quiere interceptar, pero no puede, Tony para la pelota, y va a encarar, vamos a ver, ahí pasamos por el área de ellos, vamos a probar un tiro, el portero Timothy está atajando bien, ahí va Barney, y para el tiro de nuestro jugador, muy fácil, y desvía la pelota, hasta salta nuestro delantero Frank, no llega, ahí va Tony, también tratando de recuperar el balón, no puede, y la tiene Ralph, y ahora le va a pegar al arco, Ralph también tiene un super tiro, el tiro del tornado, creo que se llama, ahí salta Shane, en 0.50, no llega, ahí toma el efecto, y a este guy está tranquilo, porque le pegó de muy lejos, así que logramos recuperar la pelota, vamos a bajarla con Shane, y vamos a esperar que el árbitro culmine el primer tiempo, estamos ganando por la mínima diferencia, pero es importante estar arriba, ahí está Ralph, el capitán de este equipo, de Rock, ahí saca el número 9, el capitán, Barney tiene la pelota y la vuelve a pasar, dice, toma capitán, agarrá la voz y haz lo que mejor sabés, ahí lo marca Robert, que tiene 20, de barrida, y Ralph tiene 22, pero prefiere hacer una pared, pasa de largo Robert, ahí va Frank, tratando de interceptar, no puede, ahí Samuel le devuelve la pelota a Ralph, Ralph continúa, ahora mete un pase, la tiene Samuel, va mucho con el jugador número 7, Samuel da unos pasos, y se la vuelve a pasar, calculo que al capitán, pero ahí está Robert, muy efectivo, también dice, acá también hay capitán, y recupera la pelota, tiene poco aire nuestro capitán, así que vamos a alargar rápido la pelota, para que se vaya recuperando, acuérdense que en todos los capitán subasa, si nosotros retenemos mucho la pelota, con otros jugadores, que no sean los capitanes, o los jugadores especiales, que van recuperando aire, y después, más adelante, vamos a enfrentar al portero, pero tiene mucho nivel, nos logra bloquear la pelota, nos saca la pelota, o sea, tenemos que ir probando diferentes formas de anotar, no, esa es válida, pero, si es con un jugador que puede llegar a tener un tiro más potente, lo puede llegar a complicar más, ahí Robert desvía la pelota, la recupera Eric, y la despeja para su capitán Ralph, que estaba justo ahí, recibe la marca de cuatro jugadores, vamos a barrernos con todo, porque este pibe quiere regatear, ahí, ahí regatea, ahora va a hacer un pase, hace pasar a otro jugador del equipo DREAMS, ahí va Shane, que logra despejar la pelota, la agarra Adam, controla el balón, recibe la marca de Red, Lewis y de Shane, que lo hicimos en la super barrida, y ahí Red recupera el balón muy efectivamente con una barrida, vamos a hacerle un pase en el aire ahora a Robert, al capitán, a ver si, pero no pica, pica el número 11, Baum, que remata de volea, ahí salta Nat, y recupera la pelota, fue un tiro muy débil, pero fue un buen intento, de parte de nuestro equipo, ahí está el capitán Robert, y recupera, intercepta, está teniendo un gran partido Robert, vamos a regatear a este pibe, a Mike, que logramos pasarlo, ahora marca Barney, también vamos a regatearlo, pudimos pasarlo también, y ahora, ahora le toca al portero, vamos a ver si, tiene bastante nivel el portero, pero vamos a intentar regatearlo, son muy difíciles de regatear los arqueros, aunque, aunque probemos con los capitanes, también se complica bastante, ahora tiene Samuel, el portero Timothy le hizo el pase, nos barremos ahí con Kevin, pasa de largo, mete el pase Samuel, ahí salta Mark, y logra interceptar, como un campeón, el pase, ahora tiene la pelota, la vamos a ir distribuyendo, esta vez para nuestro jugador Luis, que está rondando el área rival, lo marcan cuatro jugadores, le vamos a pegar al arco, porque tienen bastante nivel estos pibes, ahí salta Mike, y recupera la pelota, en 13 minutos, ahí es como que, fue como muy apresurado, lo que quise hacer con Luis, quizás si hacía una pared, también podía tener un poco más de chance, pero Ralph va distribuyendo la pelota nuevamente para Samuel, y tenemos suerte de que Ralph no está intentando anotar con tanta insistencia, y que todos nuestros jugadores están teniendo muy buena intersección, intersección, ahí fue el caso de Shane, que logro interceptar ese pase, vamos a hacer una pared con nuestro defensa, ahí le hace el pase a Robert, Robert en 9 minutos 30 le devuelve la pelota, y vamos a probar ahora, una volea potente con Shane, a ver si este Timothy puede hacer algo al respecto, se lanza a Timothy, y tira la pelota afuera del campo, se va a ataque de manos al lateral, vamos a insistir nuevamente con Shane, ahí saca el lateral, va a Barney, va a Ted, acá en los saterales se sacan como si fuesen pases normales, no muy potentes, probamos nuevamente ahora de cabeza con Shane, se lanza a Timothy, y es un arquero muy efectivo, logra atajar y no la atina en nuestro equipo, el arquero está muy sólido, y el portero se la da a Ralph, ahora va Rex a su marca, se barre, ahí va Rex, no puede, Ralph lo pasa, ahora el capitán del equipo Rock hace un pase, y continúa ahora con el balón, el equipo Rock, vuelve a tener el balón ahora Ralph, se está naciendo como una jugada un poco más concreta, pero Ralph es muy compa, con su equipo, le va tocando la pelota, como se dice vulgarmente, no es morfón, es bastante compañero, pero esta vez se topó con Shane, ahora este jugador, y le logramos sacar nuevamente la pelota, estamos ganando por la mínima diferencia de un gol, ahora Shane sigue, se engolocinó, y sigue intentando, tiene poco aire, ya estamos entrando en los 80 de aire de Shane, ahora le hacemos el pase al capitán de nuestro equipo, Dreyans, ahora la tiene Robert, la va bajando de pecho, va ingresando al área, lo marcan tres jugadores, vamos a probar un tiro simple con Robert, el portero Timoth, Timoth atajó muchísimos tiros, ahí salta Ted, no llega, ahí va Willard, tampoco llega, ahí va el tiro, y bueno, el portero se tira con la mano, pensando que era un tiro fácil, y logramos anotar el segundo gol con Robert, en 0.40 del segundo tiempo, ahora Eric va a hacer lo propio, y se la va a tocar a su capitana, a Ralph, y yo creo que ya se le hizo un poco tarde a Ralph, que quiere hacer su tiro tornado, y logramos vencerlo, en este caso 2-0, y bueno, estamos jugando muy firme, el equipo está reaccionando muy bien, contra toda clase de enemigos, de contrincantes, este es el tercer partido oficial, así que bueno, espero que le esté gustando la serie, los super campeones, o capitán Tsubasa para Sega, o para Mega Drive, como lo fui diciendo, a mí me gusta mucho, todo lo que sean estos juegos de fútbol, de los super campeones, así que espero que lo estén disfrutando, si les gustó, sigan acompañándome, les mando muchos saludos, y nada, cuídense, y nos estamos viendo en la próxima, chao, hasta luego, hasta luego, ¡Gracias!